A la orillita del río, solo me puse a pensar Al recordar tu cariño, triste me puse a llorar ¿Por qué no vuelve mi amor? Aliviaría este dolor La noche las paso en vela, solo esperando tu voz Por las noches siento frío, ¿por qué a mi lado no está? A mi gran Dios le pregunto, ¿para cuándo volverá? ¿Por qué no vuelve mi amor? Aliviaría este dolor La noche las paso en vela, solo esperando tu voz ¿Por qué no vuelve mi amor? Aliviaría este dolor La noche las paso en vela, solo esperando tu voz ¿Por qué no vuelve mi amor? Aliviaría este dolor